¡Aviva la soltería! Traigan cerveza, quiero tomar Te gusta, me gusta Es sentimiento original Histeria Para ti, para ti ¡La escuela! Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que para este entonces ya habré perdido Mi corazón malherido Traigan cerveza, quiero tomar Por su pan y su amor Traigan cerveza, quiero tomar Por su pan y su amor Y por lastimar A mi pobre corazón Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que para este entonces ya habré perdido Mi corazón malherido Regalas cerveza, quiero tomar Por su pan y su amor Regalas cerveza, quiero tomar Por su pan y su amor Y por lastimar A mi pobre corazón Regalas cerveza, quiero tomar